Insistir con lo que siempre decimos, lo que primero hay que tomar son las decisiones. Cuando las decisiones están claras, son fundamentadas con criterio y con una determinación que podemos coincidir o no, después viene inmediatamente la comunicación. Me parece que todavía no está resuelto el paquete y como no está resuelto todavía esto, no hay precisiones de cuándo serán los anuncios. Eso sí, ya desde la anterior extensión de la cuarentena, cuando desde el gobierno nacional se emitió un video, esto queda en manos de los gobernadores. Y más con la situación que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe con la cantidad de casos que se registran. Será pura y exclusivamente suerte y a disposición de lo que definan las autoridades provinciales. Desde Nación es muy probable que en los próximos días se anuncie la última extensión de la cuarentena, porque cada una de las jurisdicciones será responsable de las determinaciones a tomar.